El lamento de tu voz Es un gemido mi canción Al recordar tu voz Es un sollozo de dolor Al recordar tu adiós El lamento de tu voz Al partir que lastima el corazón Siento en mí un vacío sin igual Si me pongo a recordar Pues con fuerza se grabó Dentro de mi corazón El lamento de tu voz Al partir He sugerido mi canción Al recordar tu voz Es un sollozo de dolor Al recordar tu adiós El lamento de tu voz El lamento de tu voz Al partir Me lastima el corazón El lamento de tu voz El lamento de tu voz El lamento de tu voz El lamento de tu voz